Estados Unidos de Joricaland 2, el videojuego. También conocido como Hearth of Iron 4 en el nuevo DLC centrado específicamente en Sudamérica. El DLC que tanta gente estaba esperando y que posiblemente a tanta gente ha decepcionado también. Hay que tener cuidado con lo que se desea. Aún así, si está bastante bien, tiene un montón de cosas interesantes y hoy vamos a intentar explorar un camino particularmente prohibido. Hoy vamos a demostraros el por qué la democracia no funciona y cómo lo vamos a hacer. Pues básicamente jugando ni más ni menos que con Brasil, siguiendo específicamente la vía democrática, pero para hacer todo esto, la experiencia democrática definitiva, vamos a intentar consultar con nuestro ilustre público al menos una cantidad suficiente de decisiones. Es decir, quizás no todas, pero aquellas que nos parezcan particularmente importantes o todo lo contrario, las consultaremos con el chat y bueno, disfrutaremos del desastre resultante. Hoy no solamente vamos a enseñaros la vía democrática definitiva, sino que además vamos a hacerlo por un camino 100% pacífico. Vamos a convencer a países de que nos entreguen su territorio simplemente porque se lo pediremos por favor. La diplomacia brasileña es muy poderosa. Hoy vais a conocer el auténtico, genuino y diplomático poder de la samba, mis queridos amigos. Tremenda partida que nos espera hoy. Pudieramos haber jugado con cualquier otro. Pudieramos haber jugado con Chile y haber pues explorado algunos de los múltiples finales alternativos supercurseados que tiene. Pero eso sería demasiado complicado. Y hoy, sinceramente, no me apetece trabajar. Exactamente con Brasil. Mira lo que hombre tan sonriente. Un tipo con esta cara. No puede ser malo. Llamándose Getulio Vergas, tienes que ser una persona 100% pacífica. Exactamente. De hecho, con Brasil empezamos con cierto problema que es las consecuencias de la crisis del café. Aquí viene a ser que Brasil vivía básicamente de vender granitos de café. Lo cual, cuando llegó la Gran Depresión, pues según parece, se convirtió en un gran problema. Un gran problema que requiere de una gran solución. Y esa gran solución básicamente implica convertir a Brasil en el nuevo Estados Unidos siguiendo el camino de la paz. Tenemos pues básicamente la mitad del continente. Tenemos un ejército que es de coña, ya que apenas tenemos 8 divisiones en total. Pero no importa. Ahora sí, aunque sea simplemente pues para demostrar a nuestros vecinos de que nuestros fulanos a caballo son los mejores fulanos a caballo que has visto jamás. Lo mismo contratamos unas cuantas pues unidades de cartón simplemente para que hagan bulto. Además, como somos Brasil toda una potencia tecnológica, tenemos dos increíbles huecos de investigación. ¡Wow! ¡Increíble! Lo mejor de todo es que empiezas pues solamente con el equipo básico, con el camión temprano. En los tanques pues básicamente has oído hablar de ellos. Artillería pues te suena que es algo que hace boom y lanza cosas por uno de sus extremos. Los barcos te siguen siendo de madera. Los aviones los conoces simplemente por los sellos de las cartas. En ingeniería pues sabes machacar dos piedras juntas. Y en industria has leído lo que significa en el diccionario. ¡Eh! ¡Brasil potente ahí! Míralo, ¿eh? El hombrecillo este con su coco, ¿eh? Su rifle y su piñita. Ahora bien, también tendremos que asignar nuestras increíbles 3 fábricas militares, ¿eh? ¡Atención, eh! Que tenemos 3 fábricas. ¡Wow! Que en este caso vamos a ponerlas a fabricar, por ejemplo, artillería. Necesitamos cañones. Teniendo en cuenta que vamos a ser una nación 100% pacífica, creo que colocar unas cuantas fábricas civiles mal del todo no nos va a venir. Me encanta que el juego me diga que específicamente necesito cazas de portaaviones. Pero si no tengo portaaviones. Atención, ¿eh? Para que entendáis cómo Brasil está adelantado a su tiempo. No conoce lo que es la aviación. De hecho, si echamos un vistazo a la tecnología, juraría que ni tan siquiera conozco lo que es un maldito portaaviones. De hecho, no lo tengo investigado. Pero por algún motivo extraño, el juego me dice que me hacen falta cazas embarcados. ¡Estupendo! De todos modos, tenemos cosas mucho más importantes que hacer. Como por ejemplo, poner a entrenar tropas. Tropas de mentira con un equipo que ni tan siquiera tenemos y que dudo muchísimo que lleguemos a producir en algún punto de la partida. Y que, como os digo, van a ser puro relleno. Vamos a estar toda la partida reclutando tropas. Vamos a estar toda la partida reclutando un ejército que no vamos a utilizar y que simplemente va a servir para hacer bulto y para mantener a la población suficientemente entretenida. Vamos a tener tremendo carnaval militar. Pero de todas las maneras, tenemos lo más importante y quizás lo más especial que vamos a hacer en toda la partida. Elegir focos. Ya que, básicamente, a base de elegir focos en el increíblemente largo y parcialmente confuso árbol de principios de Brasil, vamos a poder crear algo particularmente prohibido. Algo tan curseado como los Estados Unidos de Sudamérica. Sí, puede parecer algo un tanto inverosímil. Algo que posiblemente va a hacer que a muchos os sangren los ojos. Pero según parece, en Herz of Iron 4 es real. Ahora bien, hasta que lleguemos aquí, nos espera un larguísimo recorrido. De modo que habrá que ver cómo lo vamos solucionando. Primero, tenemos un par de cositas que arreglar. Tenemos que solucionar el problema de que tenemos un legado de la carrera armamentística naval, a pesar de que no tenemos ni astilleros. Tenemos que poner remedio a los sentimientos separatistas de buena parte de la población. Pero lo más importante de todo, tenemos el problema de la economía sin diversificar. Pero aparte de todo eso, tenemos el problema de que tenemos un gobierno débil y al mismo tiempo tenemos un extraño estado de emergencia que nos resta estabilidad y nos suma apoyo diario a los comunistas. El por qué exactamente esto suma apoyo a los comunistas no lo sé, ¿vale? Pero alguien en Paradox pensó que eran dos cosas que tienen que ir unidas. En noviembre de 1935 se declaró el estado de emergencia cuando los comunistas lanzaron un golpe de estado que amenazaba con desembocar en una guerra civil a gran escala. Aunque el golpe fue frustrado, el presidente aún no ha puesto fin en el estado de emergencia. Ahora, si el golpe fracasó, ¿por qué puñetas no le suma apoyo? Yo no sé, ¿vale? Cosas del juego, cosas del juego. Cuanto menos lógica le busques, mejor. Tendremos entonces que poner solución a la delicada situación que tenemos al comienzo. Por suerte para nosotros, nuestros buenos amigos de Paradox, básicamente nos han dado un árbol enterito que busca precisamente eso. Un árbol repleto de focos, cada cual más roto que el anterior. Uno que te desbloquea instantáneamente la tecnología de la radio. Otra que te desbloquea una serie de decisiones que te permiten, pues, quitarte dos penalizadores del tirón. Otro foco que te suma 24 unidades de acero en una provincia, así completamente de gratis. Otro que te suma 20 de caucho, así, pues, alegremente. Otro que te da un hueco de investigación. Otro que te suma, pues, producciones de petróleo. En fin, este árbol mágico. Básicamente te va a permitir hacer aparecer recursos de la nada. Pues venga, que comience la fiesta brasileña. Una fiesta 100% pacífica que, como vais a poder comprobar, nos va a permitir integrar todo el continente con un par de clics. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile... No importa. A base de hacer clics 100% pachamamescos y pacíficos, podremos absorber todo el continente. Lo mejor de todo es que, incluso, vamos a poder someter ni más ni menos que a los Estados Unidos de Moricaland. Simplemente utilizando el poder de la amistad. Va a ser difícil, pero no imposible. Y, bueno, ahí está. La amenaza de los caganceros. Que con ese nombre he de decir que a mí no me merecen mucho respeto, pero según parecen una especie de guerrilleros, bandidos o no sé qué historias de la que nos tendremos que encargar. Y no significa lo que creéis que significa, que tenemos un grupo de guerrilleros en el norte. Pues, evidentemente, tendremos que hacer la cosa más democrática que a uno se le puede ocurrir. Recurrir al ejército. Evidentemente, si tú tienes una especie de grupo armado de bandidos sembrando el caos, lo que necesitas son armas más grandes. Ya que teniendo en cuenta que siempre y cuando no haya detrás de ellos ninguna potencia extranjera, porque dudo muchísimo que, bajo ningún concepto, cierta gente de cierto lugar, en absoluto, vaya a estar financiando grupos armados dentro de nuestro territorio. Sería de ser muy mal pensado. ¿Cuándo ha hecho eso el Tito Moricaland? ¿Nunca? De modo que, como os digo, el truco está siempre en hacer rifles más grandes. De modo que lo siguiente, justo después de haber terminado este maravilloso enfoque, va a ser empezar con la radio nacional. Exactamente. Tenemos la economía en ruinas. Directamente, pues, no hemos investigado una sola tecnología. De hecho, ni tan siquiera hemos completado la ingeniería mecánica electrónica. Y de una manera totalmente mágica. Vamos a descubrir la radio. ¿Cómo? Con el poder de la amistad. Utilizando el poder de la amistad. Si la situación económica es completamente ruinosa, la única manera de arreglarla es con propaganda. Si tú eres capaz de engañar a la población y de convencerla de que todo va bien, eso es todo lo que necesitas. ¿Arreglar los problemas? Nada. Simplemente convencerles de que no hay ningún problema. Esa es la auténtica manera, claro que sí. ¿Cómo avanza la increíble tecnología brasileña? Ya hemos descubierto las vigas de metal y ahora vamos a descubrir las herramientas. O quizás sería un buen momento para consultar, para preguntar a nuestra estimadísima audiencia qué es lo que deberíamos investigar. Ya os hemos dicho que hoy vais a poder elegir que la gente ilustre del chat va a poder decidir qué es lo que debemos investigar. Debemos investigar herramientas, debemos investigar nuevos tipos de avión, debemos investigar equipos de infantería, quizás tanques, lo mismo artillería o quizás la radio. Es momento de que demostréis cómo de inteligentes sois. De hecho, hay cerca de un 14% de la audiencia que ha demostrado que es más inteligente que el resto, votando por la radio, que es básicamente una tecnología que nos van a regalar. Muy bien. No decepcionáis, desde luego. Ya hemos comprobado anteriormente cómo ChatGPT, tomando las peores decisiones posibles, consiguió llevar a Alemania a la gloria. Vamos a ver hasta qué punto hoy podemos demostrar que la democracia no funciona. Y bueno, según parece un 37% de la gente dice qué herramientas, lo cual está bien. Lo cual al menos indica que sois gente mínimamente inteligente, pero también que sois tremendos fricazos que lleváis meses sin ver la luz del sol. Al menos un 37% de la audiencia le gusta disfrutar de la experiencia autista definitiva que es jugar a Heres of Iron 4. Y ahí está Radio Nacional. El juego nos acaba de regalar la tecnología de la radio. Pero bueno, después de haber investigado en la propaganda, lo siguiente, ponerla en funcionamiento. Ponerla en funcionamiento desbloqueando el pacto con los caganceros. En cuanto tengamos 25 puntos, pues podremos llevar un poquito de sanísima represión. Ya sabes, ir quemar un par de aldeas, ir a un pueblo, arrestar a todo aquel que sea mínimamente sospechoso, arrajarlo en la cárcel. Y luego, encima, quejarte de que la gente te diga que lo mismo te estás pasando un poco. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que no hemos colocado a ningún general. Tenemos que asignar a un líder para nuestro ejército. Y teniendo a alguien como el general Macarena de Moraes, teniendo un fulano que tiene esta cara, a mí me parece el adecuado. Pues nada, momento de empezar lo que va a ser la votación más inútil de la historia. Porque todos sabemos a quién vais a elegir. Es algo así como las votaciones en Rusia. No podéis decir que no es la auténtica democracia. Yo os estoy dando opción. Otra cosa es que el resultado no importa en absoluto. ¿Qué queréis poner? ¿A Cándido porque es mejor? O sea, hay gente que quiere poner a este simplemente porque es mejor general. Hay gente que se está guiando por los increíbles rasgos del mariscal Cándido. Pudiendo elegir la cara de sufrimiento, la inexperiencia y el apellido gracioso del señor Macarena. Pero bueno, evidentemente ha salido lo que sabíamos que iba a salir y el señor Macarena va a ser el nuevo general de nuestro ejército. Claro que sí. ¿Rata de la selva? Creo que hemos elegido bien. El general Macarena, la rata de la selva. Y ahí lo tenemos. Hemos desbloqueado el pacto con los caganceros. Y quien dice pacto dice que básicamente vamos a exterminarlos a todos y cada uno de ellos. Eso es. Ya que cada vez que acumulemos 25 puntos podremos poner en marcha una decisión que afecta a cada una de las regiones donde tienen un mínimo de presencia. Y una vez todos ellos hayan muerto de una manera ligeramente sospechosa, habremos puesto fin a esta particular crisis de los caganceros. De todos modos tenemos la revolución socialista boliviana. Mamá, mamá, compramos alcapone. No hijo, ya tenemos alcapone en casa. El alcapone de casa, ahí lo tienes. Mira, eh, Getulio Vargas. Qué hombre tan sonriente. Es un hombre feliz porque sabe que a Brasil espera un gran futuro. Operación exitosa. Nuestras recientes operaciones en el noreste de Brasil han logrado desbaratar las actividades de los caganceros. Por ahora su zona de actuación se ha reducido considerablemente, pero habrá que seguir invirtiendo en la aplicación de la ley. Es decir, necesitamos escopetas más grandes. Ahora vamos a ser capaces de construir ligeramente mejor. Momento de comprobar si sois más listos que ChatGPT. Vais a poder demostrar hasta qué punto la humanidad tiene futuro o no. ¿Seréis más listos que ChatGPT? ¿Quién sabe? Eh, vamos a poder comprobar qué es mejor. Un montón de desequilibrados aporreando el teclado como monos en celo. O una especie de IA de texto predictivo súper avanzado que básicamente se limita a copiar, triturar, reorganizar y vomitarte texto que copia literalmente de internet. Y sin pagar derechos, por supuesto. No conocemos el motor de combustión y queréis investigar aviones. En serio. O tenemos empate. En serio. En serio tenemos un empate. Un 32% de la gente es especial y quien dice especial dice que tiene pues una inteligencia alternativa y ha decidido que aviones es la respuesta. Mientras que otro 32% es de esta gente que se ducha poco y ve aún menos la luz del sol y ha decidido que construcción ya que a fin de cuentas sería lo más lógico en este caso. ¿Queríais aviones? Pues toma. Estructura pequeña de entreguerras. Teniendo en cuenta que estamos en el 36 y estamos investigando aviones que son realmente de 1926. Pues digamos que pronto precisamente no vamos con el tema de la aviación. Tenemos aviones y no conocemos el motor de combustión interno. Bien. ¿Eh? ¿Volarán utilizando la imaginación? ¡Hombre! Vaya. Ocurrió la gran cosa. Lo que todo el mundo quería ver. Y algo que a fin de cuentas nos pone en una situación un tanto delicada. Primero porque bien sabéis siempre nos gusta pues participar del conflicto más aún teniendo en cuenta. Y que digamos que cuando programaron toda la historia esta de ayudar o no a la república se les olvidó programar adecuadamente cómo funcionaba el tema del oro. Pero os voy a enseñar una cosa. Ya que intervenir en el conflicto en este caso puede tener doble premio. Porque resulta que tenemos 137 puntos de poder político para gastar. Y resulta también que tenemos a un posible Nobel de la Paz. Y atención que vais a conocer al Obama brasileño. Ya que resulta que si tú colocas a Franio de Melio Franco que es aspirante al Nobel de la Paz. Resulta que te permiten intervenir más fácilmente en conflictos extranjeros. Muy pacífico todo. Obama 2 ahora es personal. De hecho creo que estamos ante un momento clave. Estamos ante el momento perfecto para demostrar que todo esto no va a ser otra cosa. Sino la fiesta de la democracia. Y yo creo que es momento de que consultemos a nuestros ilustres espectadores. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Debemos intervenir? ¿Debemos dejar que la cosa se solucione sola? ¿O quizás debemos intervenir pero solamente por nuestro propio interés? Ya que el juego como requisito nos pide tener 30 divisiones para poder enviar voluntarios. Vamos a engañarlo. Exactamente. Una vez más vamos a hacerle trampas. De modo que si venimos aquí vamos a diseñar divisiones. Momento de crear una división vacía. Y si por mí fuera vacía la íbamos a guardar. Pero en este caso lo que vamos a hacer es buscar baterías de infantería. Añadir tremendo coco y guardarla por un coste de 5. Posiblemente la mejor división que tú podrás crear en Herz of Iron 4. Y de hecho vamos a ponerle un nombre adecuado. Pudiéramos llamarla Sopa du Macaco. Pero en este caso... Eh, para cambiarlo un poco. Uniendo lo mejor de ambos mundos. Nuestra división compuesta por un solo coco. De esta manera lo que vamos a tener es un montón de divisiones de coste prácticamente cero en entrenamiento. Pero como queremos que nos sobre el material. Vamos a hacer incluso una cosa más. Y es elegir toda la tropa que tiene aquí nuestro querido amigo el general Macarena. Y cambiarla automáticamente a la mejor división que existe. ¿Seguro que quieres cambiar la pantilla? El nuevo equipo puede tardar en llegar. El nuevo equipo, eh. Atención a la broma. Eh, tranquilos. Eh, que va a tardarnos en llegar los 47.000 de mano de obra que nos sobran. Los 2.300 de equipo de infantería que nos sobran también. Los 74 de artillería que también nos sobran. Y los 117 de equipo de apoyo que también nos van a sobrar. Fantástico. Ahí está, eh. Tremenda tropa. Momento de ponerse a entrenar soldados como si no hubiera un mañana. Ahí está. ¿Ves? Mágicamente empieza a sobrarnos equipo. It just works. Hemos pasado de no poder entrenar a una sola división por falta de equipo. A tener material más que suficiente para entrenar todas las que queramos. De hecho voy a meter otra, 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 otra más, otra más. Cuantos más, mejor. Ahora hemos terminado el desenvolvimiento. Que sinceramente no sé lo que es, pero aparecen moneditas y eso tiene que ser bueno. Aún así, no hemos terminado. Aún tenemos otro montón de focos absurdos que básicamente nos van a regalar recursos. Venga ese entrenamiento. ¿Los puedo desplegar ya? Fantástico, venga. A tomar por c***. ¿Ves? Para qué completar el entrenamiento es si los puedes sacar directamente sin adiestrar. 14 divisiones. Estupendo. Ya tenemos 22. En apenas un par de semanas vamos a conseguir las 30 divisiones que nos pedía el juego. ¿Podemos desplegar más tropas? Podemos desplegar más tropas. ¡Claro que sí! Ahí lo tienes. Otras 14 divisiones. ¿Ves qué bien? En un momentito hemos acumulado un total de 36. Lo que significa que ahora sí ya tenemos divisiones suficientes como para que el juego me permita enviarlas al frente. Momento entonces. Ahora que ya tenemos 108 puntazos. De nombrar al mejor asesor. Afrario de Melo Franco. ¡Oh, pacha! ¡Oh, s***! Esperemos que no sea primo de quien todos estamos pensando. Pero es igual. Es un hombre de paz. Es un aspirante al Nobel de la paz. Y como todo buen aspirante al Nobel, lo que quiere es guerra. Ya que como os digo, este fulano nos va a bajar los requisitos para enviar tropas voluntarias un 75%. Lo que quiero pensar que significa que casi voy a estar listo para poderlos enviar. ¡Ah, 39 divisiones! ¡Qué perro! Me pide 39 divisiones. ¡Qué hijo de p***! ¡Ha subido! Ahora me pide más. ¡Ah, qué retrol! No pasa nada. En un momento tendremos más. Añadimos otra. Le metemos unas cuantas unidades. Venga, venga, venga. ¿Que el juego quiere más divisiones? No problemo. Sacaremos más divisiones. Azaña no quiere que lo ayuden. ¿Se basta el solo? Está bastante claro que se basta el solito. Azaña, nos envían voluntarios para ayudar en la guerra. ¿Qué guerra de qué me hablan? ¿Quiere es usted? ¿Dónde estoy? Ya sabéis, ese hombre vive en su mundo. Mejor no molestarle. Mejor no sobresaltarle. Un momento. ¿Tenemos a John Cena? Gente, tenemos al bisabuelo de John Cena. Yo creo que sí. Da igual que tenga 1111 del tirón. O sea, no podemos perder. Compañía Siderúrgica Nacional. A esta, de un momentito de la noche a la mañana, han aparecido 24 unidades de acero en Río de Janeiro. Además, nos dan una fábrica civil. Fantástico. A esta, 5 divisiones acaban de llegar a Valencia. Ahora, ya que estamos aquí, ¿por qué no hacer nuestra cosa favorita? Ya sabéis, a estas alturas no tengo ni tan siquiera que explicaros que el juego nos permite hacer desembarcos de gratis. Mira esos barcos. Barcos que además no puedo interceptar porque somos voluntarios. Somos tropas aparentemente neutrales. Lo que significa que sus barcos no pueden atacarme. Eso es. Ahí está, desembarcándome, Lilla. Y como no quiero perder tiempo, voy a seleccionar a estos cuatro y vamos a enviarlos directamente a Cádiz. ¿Por dónde va ahí? La madre... No, 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 no. Quieto, 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 quieto. Quieto, no. La madre que lo parió. Tú, qué vuelta se va a dar. Pero quédate aquí, cacho cabrón. Bueno, un buen tour por África, desde luego. Y van a haber mucho mundo. Según parece, sí o sí, tendremos que primero conquistar Ceuta. ¿Eh? ¿Cómo se nota ese...? Ay, m***a, ¿hay alguien? ¿En serio? ¿En serio tiene a una división en Ceuta? No me lo puedo creer. O sea, primera vez que veo que deja a alguien aquí atrás, increíble. Pero bueno, en teoría deberíamos poder ganarle. ¿Por qué? Porque tenemos a John Cena. Bueno, vamos a dejarlo aquí. De hecho, estoy bastante seguro de que va a moverla de aquí. De hecho, ya está. Justo cuando pensábamos que era inteligente, ha decidido hacer lo que todos esperábamos. Embarcarlas y sacarlas de Ceuta. Justo en el preciso momento en el que yo estoy atacando la zona, j***a, de verdad. La AIA nunca decepciona, desde luego. O sea, ¿qué está pasando hoy? Que está dejando tropas en los sitios donde nunca deja nadie, en serio. La madre que lo parió, de verdad. Lo mismo estáis suerte. Una tropa sin suministros, sin organización, sin un líder competente, sin un plan de batalla, sin apoyo naval ni aéreo. Y ahí están, desembarcando en Cádiz, más o menos. Ahí está, desembarco a puños, rompiendo nuevos retos, llegando a nuevas metas, alcanzando nuevas cotas del ridículo en Hearth of Iron 4, estamos a punto de completar un desembarco a melee. Ahí está, auténticos proasos. 1.326 días va a durar esto, j***a. Hombre, ahí está. Estructura pequeña de entreguerras. Acabamos de desbloquear el primer avión, ¿eh? Increíble. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a investigar? Momento de votar algo que realmente tampoco tiene tanto efecto, pero en eso consiste. En eso consiste la auténtica democracia. En votar cosas poco importantes, y que las verdaderamente importantes las decidan a dedo un grupo selecto de personas. ¿Queréis investigar aviones, eh? ¿Queréis seguir los pasos de Chatojete e investigar precisamente aquello que ahora mismo ni necesitamos ni podemos construir? ¿Bien? ¿Aviones cuando no podemos fabricar aviones siquiera? Bien, ¿eh? Demostrando tremenda inteligencia. Mira, un francés haciendo ejercicio. Tú imagínate, ¿eh? Qué traumático tiene que ser llegar aquí y lo que primero te encuentres es a un francés saltando. ¡Hombre, ahí está! El evento que todos esperábamos. Reservas de oro españolas. Ya ha pasado un tiempo desde que las reservas de oro del imperio español... ¿Qué imperio? ¿Quién ha traducido esto? ¿Qué imperio esto aquí, hijo mío? Joder, el juego. Pero bueno, reservas de oro de la república. Fantástico. ¿Qué queremos? ¿Requisamos las reservas de oro o la victoria será pago más que suficiente? Momento de decidirlo. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Nos lo quedamos como recompensa o la victoria del bando republicano es pago más que suficiente? Yo creo que lo tenéis bastante claro. Teniendo en cuenta que con una opción nos pagarán por nuestro trabajo y con la otra, pues, básicamente nos darán las gracias. Creo que está bastante claro lo que queréis que hagamos y lo que a fin de cuentas deberíamos hacer. Nos quedaremos con las reservas. Total, teniendo en cuenta que a Madrid le quedan un par de semanas para caer, el oro estará mucho mejor con nosotros. Esos aviones me parecen particularmente alemanes, ¿eh? Esos aviones, digamos que tienen un aspecto un tanto extraño. No me cuadran a mí con la tecnología de la España nacional, ¿eh? Mira tú por dónde, ¿eh? Teniendo en cuenta lo que están sobrevolando, ¡qué peligro tú! Bonito cuadro, desde luego. Por cierto, tengo 32 puntos. 32 puntardos que evidentemente vamos a dedicar a eliminar otro cuartel más de los caganseiros. Y solamente les queda uno, ¿eh? Fantástico. Momento de hacer cosas ligeramente autoritarias, pero siempre dentro de los marcos democráticos. Momento de perseguir a nuestros rivales políticos. ¿Es posible? No hay nada más democrático que empezar a prohibir el resto de partidos. Así te aseguras de que la democracia siempre funciona. Si la decisión de vetar partidos se ha tomado consultando a la población, no podemos decir que esto no sea algo que vayamos a hacer por preservar la democracia más pura. Y si la gente ha dicho que apalear niños está bien, no podemos contradecir el clamor popular. Y ahí está. Y para que no se diga, teníamos dos opciones. Más de un 90% de la gente, ¿eh? Momento entonces de empezar, pues, a causarle unos cuantos problemas al resto de partidos. 100% democrático. Lo habéis visto, ¿eh? No podéis negar que esto está siendo una auténtica fiesta de la democracia. Y nuestro querido primito, los Estados Unidos de Moorikaland, han aprobado la ley de neutralidad. Tranquilos, que ya nos encargaremos de alguna manera o de otra hacer que Estados Unidos deje de ser tan neutral. Y ahí está Fondo Tecnológico Nacional. Aunque nuestra industria y nuestro ejército han mejorado en los últimos años. Bueno, a ver, discrepo un poco. Nos está costando mucho trabajo estar al mismo nivel tecnológico que nuestros adversarios. Para solucionarlo, habrá que crear un fondo nacional e invertir en tecnologías emergentes. Véase más aviones. Y que a fin de cuentas es lo que os gusta. Vaya, pobres rusos. Se van porque ya no quieren ver más lo que está sucediendo. Están diciendo, Dios santo, ¿quién me mandaría a mí? Lo han puesto mirando a cuenca. En fin, es igual. Un momento. ¿Por qué en el árbol de tecnología de Brasil puedes investigar el subfusil Thompson que a estas alturas ya debería existir? ¿De verdad tardarían 426 días simplemente para decidir que es mejor comprarle armas a los americanos? Y ahí está. Poner fin al estado de emergencia. Lo que significa que posiblemente vamos a tener que decir adiós a nuestro querido amigo Getulio Vergas. Pero bueno, será un sacrificio necesario. Ahora, ¿por dónde queremos seguir? ¿Por dónde va a continuar nuestro camino? Quizás romantizar la historia imperial o por el contrario, derrogar las leyes de seguridad nacional. Claro que sí, teniendo aquí tremenda rebelión con unos bandidos pegando tiros por el campo, mejor momento que este para desbandar a la policía, yo creo que no podría existir. Seguiremos expuestos a la posibilidad de sufrir otro presidente oportunista que erosione nuestra democracia a menos que impugnemos las leyes de seguridad nacional que Getulio Vergas aplicó en la ocasión del estado de emergencia. Oh no, van a echarme a Getulio, pobrecito. Si con esa sonrisa él no puede ser un protodictador. Con la cara de bueno que tiene, ¿no puede ser un dictador? ¿Un dictador es alguien serio, arrugado, sin gracia, tosco? Este señor no puede ser un dictador. Yo creo que podemos fiarnos del bueno de Getulio, ¿qué queréis que os diga? Aún así, vamos a derrogar las leyes más que nada porque o empezamos a avanzar por este árbol de principios o creo que se nos va a ir la ventana de tiempo que tenemos para hacer todo esto. Nos hemos opuesto al señor Vergas. Podríamos llegar a decir que nos hemos sentado encima del señor Vergas. Todo sea por recuperar la auténtica democracia en Brasil. Y mira, ¿eh? ¡Damn! Habremos perdido al señor Vergas, pero ahora tenemos a Armando de Sales Oliveira, que tiene una mente despejada. O sea, tú mira la proporción de la frente con respecto a la cabeza. Amigo, ese hairline en retroceso, ¿eh? Su pelo parece francés. ¡Demonios! Pues nada, a esta hemos derogado las leyes. Momento de seguir agistando el avispero. Ahora bien, tenemos dos opciones. Dos opciones particularmente horribles. Por uno, nos podemos quitar un montón de penalizadores bastante chungos. Y por otro, pues bueno, podemos convertir a Brasil en Andorra. Ya que tenemos un foco dedicado, única y exclusivamente, a convertir Brasil en un paraíso fiscal. Una decisión tan importante como esta tiene que estar en manos de la población. Una población que no tiene la más ligera pista de qué es lo mejor y las consecuencias de sus posibles decisiones. Pero no importa. Momento de comprobar de una vez por todas el por qué la democracia no funciona. Poner decisiones demasiado importantes en manos de gente que no sabe encontrarse el culo con las dos manos. Lo mismo, no es lo mejor. O sí, quién sabe. Un 62% ha decidido que el gran federalismo es mejor. Es momento de seguir los pasos de Papi Muricalan. Tenemos 42 puntos. Es momento de acabar con los caganzeiros. Ni más ni menos que en Pernambuco. Gran lugar, desde luego. No se me ocurre un mejor sitio para terminar de una maldita vez con los dichosos caganzeiros. Justamente a tiempo, eh. Justo a tiempo para terminar el gran federalismo y para que podamos continuar, eh. Reformando a Brasil para llevarlo al mañana. Ya que como vais a ver a continuación, pues bueno. Bueno, digamos que Brasil, como la nación 100% democrática y super avanzada que es, tiene una serie de decisiones que literalmente te permiten comprar gente. Por lo que sea, han pensado que era totalmente necesario que el Brasil democrático recuperara en cierto modo el tráfico de esclavos. No literalmente, llamándolo de otra manera. Pero a fin de cuentas, el efecto viene a ser el mismo. Y ahí lo tenemos. ¿Ocurrió? Tras mucho esperar, por fin ha ocurrido. Durante nuestra operación policial más reciente en el noreste de Brasil, Lampiao, el caganzeiro más famoso, murió en un tiroteo con la policía. Tranquilos, algún día Netflix hará una serie sobre él. Lo traicionó un miembro de su grupo. ¿Veis cómo da para novela? Ganancia de estabilidad más 5, poder político más 100 y experiencia militar más 50. ¿Veis cómo masacrar a tu propia población al final te permite aprender y prosperar? Ahí lo tienes. Estupendo. Y tenemos otro montón de decisiones. Decisiones tan maravillosas como yo que sé. Una decisión que me permite así del tirón prohibir un partido. Esto ya lo sometimos a votación. Y la gente dijo que vetar partidos era algo totalmente democrático. ¿A esta? Así el pastel queda mucho mejor repartido. Prohibir partidos es totalmente democrático. No es represión, es simplemente reorganización. La gente votó que era necesario que otros no tuvieran voto. Es una decisión 100% democrática. Oh vaya, se nos acabó el oro. Pues pronto, ¿eh? O sea, nos hemos pulido el oro antes de que acabe la guerra civil. ¿En serio? O sea, quizás no estaría mal ahora que ya, pues, siguiendo vuestro sabio consejo, hemos investigado algunas tecnologías de la aviación. Creo que tampoco estaría mal intentar arrancar unos aviones que de alguna manera extraña acabaron en nuestro territorio. Pues venga, a practicar. A ver si así conseguimos puntuación suficiente como para al menos diseñar nuestro propio avión. Pero son aviones americanos. O sea, son literalmente aviones del tío Sam. Bueno, a ver, mientras no nos fabrique Boeing, mientras no sean un Boeing no pasa nada. Un F4B. Ahora bien, ¿por dónde queremos seguir? ¿Queremos inaugurar el discurso político y abrir el camino a crear los Estados Unidos de Brasil? ¿O queremos hacer algo? ¿Algo tan maravilloso como promover la inmigración? Yo os dije que hoy compraríamos a esclavos de manera totalmente democrática en Herz of Iron 4. ¿Y lo vamos a hacer? Simplemente hay que tener un poquito de paciencia. Y bueno, ha ocurrido lo que todos sabíamos que iba a terminar ocurriendo. Y es que, pues bueno, el Bando Nacional ha ganado la Guerra Civil Española. No pasa nada. John Cena por fin vuelve a casa. Eso es lo importante. Oh, ahí está. Ha vuelto, ¿eh? Nuestro héroe. El cual realmente no ha aprendido nada en todo el conflicto. O sea, han vuelto igual que se fueron. Teniendo cero experiencia de combate. Así me gusta. Eh, pero todos con medalla, ¿eh? Pero bueno, antes de empezar a otorgar medallas a tropas que sinceramente no se lo merecen, hemos completado promover la inmigración. Lo cual es una manera bonita de decirnos que a partir de ahora podremos comprar gente. ¿Eso es? Ya que esto nos abre la posibilidad de promover la inmigración desde Italia, desde Japón o desde Portugal. Que básicamente se traduce en que nosotros a cambio de un poquito de poder político, con un solo clic, puedas aumentar la cantidad de población de un estado en un 40%. No está mal, ¿eh? No está nada, nada mal. Tened en cuenta una cosa. Si nosotros aprovechamos estas decisiones para importar un montón de japoneses y desarrollamos un floreciente sector de la animación en Brasil, ¿sabéis lo que pasará? Tú imagínate que llegáramos a una realidad alternativa en el que el Kars y el Ratatouille brasileño fueran la versión canon. ¿Te imaginas el opening de Dragon Ball, pero brasileño? ¿Tú te imaginas que un rollo Evangelion, en lugar de ser la ciudad esta hipermoderna, metiéndose debajo del suelo, ¿tú te imaginas la versión brasileña de Evangelion en la que estén tapando las favelas con una p***a lona? Tú imagínate qué maravillosa realidad alternativa sería esa. Viviríamos en un lugar mucho mejor. Un nuevo presidente uruguayo. ¿Y a quién coj***? ¿Qué importó Uruguay? Vamos a ver. Me lo pone aquí como si fuera algo que me tuviera que importar lo más mínimo. ¿Quién es? Vamos a ver. ¡Damn! ¡Es Walt Disney! Como la nación 100% democrática que somos, ahora toca elegir cuál de los miembros del mismo partido vamos a poner a la fuerza en el poder. Son el mejor tipo de elección que existe. Elección a un solo partido. Los regímenes monopartidistas son los mejores. Todo el mundo siempre está de acuerdo. Yo creo que esto ya ha sido suficiente democracia por hoy. Lindolfo Collor. Ganancia de poder político más 15% y una reducción del coste de consejeros en 20%. El único problema es que el señor Armando, muy enfadado, va a abandonar el partido demócrata. Una pena. ¿Quién lo va a sustituir? ¡Oh mierda! ¡Es un nerd! ¡Oh no! Y ahí está. Otro foco completado. Otro pasito más dado en la dirección correcta. Porque esto nos permitiría, por ejemplo, fundar los Estados Unidos de Brasil. Pero ni tan siquiera vamos a tirar por ahí. ¿No? Vamos a empezar con solucionar los conflictos laborales. Porque esto nos da pie a la crisis internacional y de ahí a la política de buena vecindad. Un foco muy concreto dentro de todo el árbol de Brasil que para nada nos va a permitir hacer cosas que bajo ningún concepto realmente deberíamos ser capaces de llevar a cabo. Pero no importa. Todo esto, según parece, entra dentro de lo que el juego considera que es canon con Brasil. Teniendo en cuenta que seguir por este camino es precisamente lo que nos permite completar el foco de las cobras fumantes. Que esto sí que es 100% canon, que es una especie de divisiones de voluntarios que sí que participaron realmente en la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que pasar por aquí es algo que para el juego debió pasar. Parte de este horrible espectáculo que vamos a contemplar, según parece, es canon. Es totalmente canon. En teoría, para poder seguir avanzando en la buena dirección, tenemos que conseguir un apoyo de más del 60. Y ahora mismo está repartido entre nosotros el Partido Comunista de Brasil y el ejército que según parece, por algún motivo extraño, tiene también su propio partido. No pasa nada. Venimos aquí, vetamos el comunismo y a correr. Eh, 59% del apoyo. It just works. Ahora bien, necesitamos un pequeño 1% más. El combo perfecto. Prohibimos la oposición, censuramos la prensa y todo esto continúa siendo 100% democrático. ¿Ves qué bien? La República de Brasil, un ejemplo de lo que es una democracia plena. Aquí hay mucho azul y si hay mucho azul, eso significa que es bueno. Pero bueno, mientras tanto, no veo por qué no dar un paso más allá y demostrar que somos los más demócratas entre los demócratas, creando por fin los Estados Unidos de Brasil. Va a ocurrir, sí. Y ahí está. Ocurrió. Por si acaso, un Estados Unidos no era suficiente. Ahora tienes dos. Si bien hemos podido avanzar mucho en cuanto a mejoras políticas y económicas dentro de los márgenes de la Constitución de 1934, muchas de sus disposiciones aún nos coartan. Por el futuro de esta nación ha llegado la hora de dejar atrás esta Constitución obsoleta en favor de otro documento más semejante al de los Estados Unidos de Buricaland. Nuestros amigos, porque sin duda alguna, si hay un amigo común que tienen todos los países de Latinoamérica, evidentemente, ¿quién si no que Estados Unidos? ¿Quién si no iba a ser el amigo de todos? Pues venga, momento de continuar ahora que somos el nuevo e increíble Estados Unidos de Brasil. Mira la bandera, por Cristo bendito, qué puto horror. Es como te dice tu amigo, oye tú, ¿me pasas la tarea? Vale, pero cámbialo un poco. Ahí la tienes. Tremenda bandera, tremendo presidente, tremenda aberración que hemos creado. Y espera, que aún hay más. Que tú pensarías que esto ya significa que hemos cumplido el objetivo. No, 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 no. Esto es solo el principio. Esto solamente es el comienzo de la auténtica aventura. Tú espérate. Crisis internacional. La inestabilidad mundial crece sin mesura, está en un 38%, ¿vale? Para que veáis un poco el despropósito. Este foco realmente está pensado para que tú llegues aquí cuando ya haya empezado realmente la segunda guerra mundial y todo sea un disparate. Pero hemos llegado en el 39, cuando queda poquito, pero aún digamos que la gran fiesta no ha comenzado. Pero no importa. Como hemos hecho muy bien nuestros deberes, podemos lanzarlo de manera inmediata. Estupendo. Si bien debemos extremar precauciones, es necesario iniciar conversaciones con otras naciones democráticas de la región en aras de la seguridad mutua. Seguridad mutua. Si el resto no existen, no habrá conflictos fronterizos. Smart. Pero eso no quiere decir que tengamos que optar por vías que no sean 100% pacíficas. Italia busca estrechar lazos con Alemania. Oh vaya. Oh no, Adolfo, ¿dónde te sentaste? Ya se dará cuenta de su error. Y ahí está la crisis internacional. ¿Qué crisis? Nada. La que nosotros mismos nos hemos montado en nuestra cabeza. Lo mejor de todo, que esto nos permite saltar directamente a la política de buena vecindad. 35 días para poner en marcha el plan maestro que nos permitirá dominar todo el continente sin esfuerzo. Como debe ser. La política de buena vecindad de Franklin Roosevelt mantiene su influencia en el hemisferio occidental. Debemos adoptar esta política y esforzarnos por cooperar con las naciones de América en lugar de inmiscuirnos en asuntos ajenos. Claro que sí. Siempre consistió en eso. Faltaría más. Pues venga. Momento de seguir los pasos de Papi Murica y crear nuestra propia doctrina Monroe. Polonia rechaza el ultimátum alemán. Oh vaya, se armó tremendísimo quilombo ahora. Bueno, no pasa nada. De momento el conflicto Alemania-Polonia nos pilla muy lejos. Luego se meterá Francia, se meterá Reino Unido. Y bueno, pues pasará lo que todos sabemos que va a pasar. Y es que Varsovia apenas va a tardar un par de semanas en caer. No importa. Nuestro objetivo es centrarnos en nuestro propio continente. De todas las maneras, pudierais pensar que nuestro prácticamente inexistente desarrollo industrial nos va a terminar pasando factura. Pero para qué construir, para qué dedicar nuestro preciado tiempo y recursos a desarrollar una industria cuando podemos directamente quedarnos con la del resto. Exactamente. Para qué construir nuestras fábricas si por ejemplo Uruguay ya las ha construido por nosotros. Ahora lo veréis. Y ahí está, curso de tiempo para la caída de Varsovia. Momento perfecto para terminar la política de buena vecindad. Ya que nos interesa llevarnos lo mejor posible con todos nuestros vecinos. Independientemente de cuál sea su ideología. Independientemente del horrible camino que hayan decidido seguir. Vamos a intentar llevarnos lo mejor posible con todos y cada uno de ellos. ¿Queremos seguir apretando el acelerador hacia la curseada máxima? Yo creo que sí. Ya que sí, tenemos cosas como oponernos frontalmente al comunismo o al fascismo en Sudamérica. Pero esto iba a empeorar nuestras relaciones con parte de nuestros allegados. Pero si nosotros ignoramos completamente tanto este foco como este otro. Aparentemente no nos llevaremos mal con ellos. Y eso nos puede llegar a permitir crear la alianza más extraña, bizarra e incoherente que has visto en tu vida. Llevamos mucho tiempo apartados de nuestros vecinos porque somos la única nación de habla portuguesa del continente. Quizás sea el momento de acercarnos para mejorar nuestra relación con ellos en lugar de tratarlos con suspicacia. Puede crear facciones y crea la facción Organización de los Estados Americanos. Oh no, viene la OTAN de Sudamérica. Sería Sato realmente, la Sato. Pues venga, allá que vamos. Siguiendo los pasos de Papi Muricaland. Y ahí está, hemos completado el maravilloso foco de acudir a nuestros vecinos. Lo cual nos desbloquea esta maravillosa lista de decisiones que te permite así, sin despeinarte, casi obligar a entrar en tu facción a todo el continente. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Cuba, República Dominicana, Haití e incluso hasta los Países Bajos. Puedes obligar a entrar a tu facción a todos estos a cambio de simplemente 20 puntitos de poder político. Ya que a fin de cuentas acabamos de crear la Alianza de la Organización de los Estados Americanos y creedme que vamos a abusar de ello todo lo posible. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay ahora mismo tiene una relación de 100, de modo que yo creo que estarían encantados de unirse a tremenda fiesta. Pero por ejemplo, también tenemos a Argentina, que es bastante más grande. Tremendo mentón, eh, demonios. Roberto María Ortiz, damn, tremendísimo chat. Momento entonces, eh, de aprovechar de las buenas relaciones que tenemos con nuestros vecinos. Por ejemplo, venimos aquí y vamos a invitar a Argentina a nuestra facción. Y como ya hemos dicho, mientras tú tengas, pues, una relación suficiente con ellos, no se van a negar. Y si además tienes una presencia militar suficiente, como en nuestro caso, que hemos reclutado a un montón de maniquís y los hemos vestido de soldados, también debería sumar puntos para que el resto de países vecinos decidan unirse sin rechistar a nuestra maravillosa y democrática facción. Este tiene 98, este tiene 100, este tiene 100, este tiene 100... Todo el mundo nos adora, eh. ¿Veis como yo os dije que la diplomacia brasileña no tiene rival? Completando tres focos, básicamente hemos conseguido engatusar a todo el continente. Todo el mundo nos ama, como no podría ser de otra manera. Y ahí está, Argentina acepta la invitación a la Organización de los Estados Americanos. Estupendo. Y mira tú, eh, que justamente el mismo día que anunciamos nuestra alianza, se pone fin a la sociedad de naciones. Es un presagio. Eh, lo cual no es malo. Que no exista la sociedad de naciones significa que nadie se podrá quejar cuando empecemos a anexionar a nuestros vecinos de formas 100% pacíficas. La magia de todo esto. Si yo vengo aquí a Chile y elijo opciones diplomáticas, yo no puedo invitarlos a la facción. Pero por obra y gracia de los eventos diplomáticos perfectamente bien balanceados que tiene este juego, yo puedo gastar 20 puntos y básicamente obligarles a que se tengan que unir. ¿Ves que bien? Es o no es algo realmente fantástico. Y ahí está, Chile entra también en la Organización de Estados Americanos. Pues vamos, tenemos otros 22 puntos. ¿Dónde deberíamos ir? Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela. Mira, mira ese mapa de facción. Es precioso. Es la cosa más curseada y horrible que posiblemente has visto jamás. Pero espérate, que esto no es lo peor. Y ahí está, Venezuela también. Entra en nuestra facción. Justo a tiempo porque tenemos otros 20 puntos que vamos a dedicar, por ejemplo, a invitar a Perú. Y ya está, Bolivia acepta. Pues ahí lo tienes, ¿eh? Acabamos de meter en la misma facción a toda Sudamérica a excepción de las colonias de Francia, Reino Unido y Holanda que evidentemente no las podemos meter así directamente. Lo que quiere decir que ya podemos empezar a avanzar peligrosamente hacia los Estados Unidos de Sudamérica. Ya veréis, ya veréis cuando llegue. Y ahí está, Nicaragua también se suma a la fiesta. Es que nadie se niega. ¿Cómo se van a negar? Y solamente nos quedaría invitar a Costa Rica para haber metido en la facción a todos los países. Desde la puntita de abajo hasta la frontera con México. Y eso no quiere decir que México no vaya a dejarse persuadir también por otros medios. Es cuestión de tiempo. Es simplemente cuestión de tiempo. Y ahí está. Consejo Latinoamericano de Investigación. Bolivia apoya el intercambio de tecnología. Estoy seguro de que sus aportaciones en las investigaciones navales van a ser algo, algo que va a marcar la diferencia. Lo último que tenemos que hacer, este foco de los Estados Unidos de Sudamérica que se completa simplemente en 35 días, nos va a desbloquear una serie de decisiones para poder anexionarnos de formas totalmente pacíficas y sin que la IA pueda hacer nada en absoluto a todos los países que estén dentro de nuestra coalición. Es fantástico. Nuestra nación se ha convertido en un modelo ejemplar de libertad y todo el que comparte nuestros valores viene a empezar aquí una nueva vida. Es nuestro lógico afán de dar pábulo a esta diversidad y poner de manifiesto nuestras expectativas de cara al futuro. Debemos mostrarnos de cara al mundo como los Estados Unidos de Sudamérica. Y tú pensabas que los Estados Unidos de Brasil ya eran algo suficientemente curses. No has visto nada. Aún no has visto nada, mi querido amigo. ¡Oh, llegó! ¡Oh, no! Los Estados Unidos de Sudamérica. Ahí lo tienes. Y la otra bandera te parecía horrible. Pues mira esto. Si la otra era una copia de la bandera de Estados Unidos, esta es una copia igual de horrible de la bandera de la Unión Europea. El combo perfecto es terrorífico desde luego. Pues ahí está. Acabamos de crear los Estados Unidos de Sudamérica. Pero espérate, que tú pensarías que el haber cambiado de nombre una vez más y tener esta horrible bandera es suficiente. Pero no. Lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es el bloque de decisiones que se nos acaba de desbloquear. Y es que sí. A cambio de 100 puntitos te puedes comer a tus vecinos. A cambio de 100 puntos puedes anexionarlos sin pegar un solo tiro. Yo os dije que la diplomacia brasileña estaba a otro nivel. Momento de intentar llevar a cabo la mayor política expansiva totalmente pacífica que has visto jamás. Suecia nos ofrece... Sí que están desesperados, ¿eh? Suecia nos ofrece rodamientos de bolas a cambio de veteranía militar. ¿Qué veteranía? Si nuestras tropas son completamente inútiles. O sea, perderíamos experiencia del ejército, experiencia que no tengo y nos reduce los costes de producción. Claro. No le puedo pagar los puntos que no tengo. Smart. Maravilloso. Le acabo de tangar 40 puntos a Suecia. Momento del border gore. Momento de integrar Argentina. No veo por qué no. En cuestión de 30 días, Brasil y Argentina se convertirán en un solo país. Y tú pensando, ¿eh? Que ya habías visto todas las cosas horribles que se pueden llegar a hacer en este juego. Ahí está. Argentina. Acepta la unificación. Nos hallamos ante un momento histórico. Histórico. Y tremendamente cursen. Vaya, demonios. Espérate, que ahora el ejército argentino habla portugués. Vaya. Ya nos hemos comido Argentina. Quizás lo siguiente pudiera ser Chile. ¿Metemos a Chile? Venga, va. ¿Por qué no? Chile acepta la unificación. Oh, vaya. Oh, vaya. El horror. Madre mía, qué cosa tan curse. Y tras un rato ocurrió lo que ocurre siempre. Japón ataca a Estados Unidos, lo cual crea el escenario perfecto para que lo podamos atraer a nuestra facción. Y ya para terminar de rematar tremenda curseada, México le seguirá poco después. Con lo cual tendríamos a todo el continente, salvo a Canadá, en una misma facción. Donde hay países con ideologías totalmente dispares sin un objetivo ni una causa común. Pero bueno, esto es Herzog Firon IV y aquí nada suele tener el más mínimo sentido. Súmale además que al tener a Estados Unidos en nuestro bando, este no entrará en guerra directa con Alemania. La cual pudiéndose centrar en un solo frente, pues digamos que está haciendo cosas particularmente prohibidas. Pero bueno, como a fin de cuentas, esto es una run totalmente pacífica. Tampoco podemos entrar en guerra contra Japón, sino simplemente limitarnos a ir absorbiendo a la mayor parte de nuestra alianza sin ninguna justificación real, creando este horrible monstruito. Y ahora que ya somos una superpotencia, lo único que tendríamos que hacer es esperar. Esperar a que USE termine con Japón. Y esperar a que Alemania y la UR se maten entre sí hasta que ninguno de los dos les quede una sola tropa. Y ya está, esto conformaría una partida totalmente legítima y super pacífica en Herzog Firon IV, donde podrás ganar sin hacer nada en absoluto. Y hasta aquí llegan nuestras aventuras con este Joy 4. Si te ha gustado este contenido siempre puedes apoyarlo con un link, haz un comentario, por supuesto, suscribiéndote si aún no lo estás. Pero lo más importante es que hayas pasado un ratito agradable con nosotros. Como siempre ha sido un auténtico placer, nos veremos en el próximo vídeo. Y hasta pronto.